Septiembre es el mes de la vuelta al cole, pero para muchos niños se convierte en el mes de la vuelta al dolor de espalda. Los libros, los cuadernos, el estuche e incluso la merienda, todo tiene que caber en la mochila. Y esta muchas veces se convierte en un instrumento de tortura para muchos niños. Para que esto no sea así, tomen nota, ahí van unos consejos. Primero, que no se lleve más del 10% del peso en la mochila. Es decir, un niño que pese 35 kilos no debe llevar más de 3,5 kilos de peso en la espalda. Si es posible, en lugar de llevar mochilas en la espalda, que las lleve mochilas de ruedas. Es mucho más recomendable. Pero si las tiene que llevar en mochilas de espalda, mejor que la mochila vaya abajo, en la zona lumbar, y que vaya sujeta con tirantes, que la mochila no bambole, sino que vaya fija. Hacer ejercicio físico, tal como la natación, ayuda a fortalecer la musculatura lumbar y poder aguantar así mejor el peso. Pero ojo, no todo depende del niño. Hay factores externos que pueden ayudar a aliviar una pesada carga. Que haya taquillas en los colegios es muy importante. Para que el peso que lleve el niño al colegio lo deje en la taquilla y se lleve a cada clase el menor número de peso posible. Y segundo, ir teniendo conciencia de que cada día es más importante que las mesas y las sillas sean adaptadas al niño. No todos los niños crecen por igual. Una mesa para un niño que mide 1,70 no es igual para una mesa de un niño que mide 1,50. Ni la silla igual. Fundamental que ese material, como son las mesas y la silla, se vaya adaptando al niño, a cada niño en particular. Que se sienten bien y sentarse bien en una silla es fácil. Con la espalda pegada al respaldo de la silla y con los brazos siempre apoyados. Y atentos porque el dolor de espalda se puede convertir en una patología crónica. Y no es para bromear si nos fijamos en estos datos. Dos millones de consultas de primaria al año se producen como consecuencia del dolor de espalda. Una molestia que causa nada más y nada menos que el 55% de las bajas laborales en nuestro país. Así es que más vale que ya desde pequeños vayamos cuidando nuestra salud y no carguemos con pesos innecesarios.